Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal Buenos Señores y llegó Diciembre, yo no voy a lamentar que se haya ido Noviembre porque Diciembre es un mes que me gusta muchísimo, es el mes de mi cumpleaños es el mes de la fiesta, de la Navidad, etc, etc, etc entonces bueno, no me voy a lamentar, pero mi amor, ya se acabó el año Bueno, y yo realmente, los favoritos que les voy a presentar son básicamente de cuidado facial, señores, porque yo no me he maquillado yo duré muchísimo, pero este cabello, yo duré muchísimo sin maquillarme y ahora mismo me estoy maquillando netamente para grabar y el resto es cuidado facial, así que eso es lo que yo les vengo a mostrar voy a empezar, señores, con este limpiador que es de la marca de Balea esto es una marca que es alemana, bueno, ustedes podrán ver que ahí no van a entender casi nada este limpiador me gusta muchísimo porque, bueno, pueden ver que es en gel bueno, quizás no se ve casi, es en gel y la verdad es que me gusta como me limpia el rostro me parece que es como muy cuidadoso me parece que es como muy gentil con el rostro me limpia súper bien y súper fácil no me deja residuos en el rostro y no me la deja como tirante no, al contrario, me la deja como muy hidratadita y como muy bien entonces, bueno, le he estado dando bastante uso y bueno, como pueden ver, ya se me está acabando cosa que lamento, ¿verdad? pero bueno, nada, esto es lo que he estado usando cada vez que me maquillo después, o sea, para lo que es el doble paso de limpieza después que me quito el maquillaje con el bálsamo de maquillante después, esto es lo que estoy usando para limpiar me estoy descansando un poco del philosophy porque también me gusta, pero lo he usado demasiado bueno, lo siguiente que he estado usando, señores voy como por orden ha sido este tónico, lo he estado usando mañana bueno, tarde y noche o tarde cuando maquillo lo estoy usando este es de la marca de Reeboks este es el flor de cerezo y leche de arroz mírenlo allí que se hizo tan famoso hay gente que lo usa no como tónico sino que lo usan como fijador de maquillaje es bastante hidratante en el día de hoy yo me lo puse estoy tratando de ponérmelo las 7 veces yo terminé recientemente de ponerme de aplicarme toda mi rutina como pueden ver, ¿verdad? tengo la cara como brillosa pero es eso, es que hice toda mi rutina y bueno, esta vez realmente me lo puse creo que fueron 4 veces trato de llegar a las 7 pero es que a veces no tengo tiempo de estar ahí las 7 veces pero estoy tratando de hacerlo en las mañanas y en la noche más en las noches que en las mañanas pero bueno, estoy tratando les digo que ahorita me lo puse 4 veces bueno, ya va por allí como pueden ver y me gusta es verdad yo siento con este tónico que a la primera no hidrata o sea, yo no siento que a la primera aplicación tú sientes el rostro súper hidratado no, yo siento que es como por ejemplo ahorita me lo puse 4 veces ahí yo siento que me deja el rostro hidratado pero ni a la primera ni a la segunda siento que el rostro está hidratado entonces yo entiendo que por eso es que la rutina de belleza coreana consiste en ponérselo 7 veces quizás para tu ver la hidratación bien porque con una yo no siento que me hidrate como tal bueno lo siguiente que me estoy poniendo señores es la esencia esta es la de la línea Moistful Collagen de To The House ustedes saben que esta es la que yo estoy usando ahora pueden ver por donde va me gusta me gusta porque no te deja la piel aceitosa porque realmente te hidrata la piel la piel la absorbe bastante rápido y no te deja como esa sensación de 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 pesadez sino que al contrario yo siento la piel bastante hidratada y la siento bastante elegida entonces por eso es que me estoy animando esa es la primera esencia que yo he usado entonces digamos que ella me está animando a buscar otras esencias porque no es lo que yo pensaba yo pensaba que eran como molestas como aceitosas tengo amigas que les dejan la piel grasosa y a mi bueno como la tengo seca no me la deja grasosa para nada bueno entonces ahora vamos a entrar en artillería pesada vamos a hablar de serum verdad yo estoy usando y he estado usando este mes tres serum diferentes en primer lugar estoy usando este de Ceramidin que lo llevo aplicado ahora bueno como pueden ver realmente estoy tratando de acabarlo señores porque cuando todo se está ensuciando cuando ya no sale más por el pan créanme que esto está lleno y va literalmente esto está lleno entonces es bastante complicado sacarlo por ese huequito porque esto es plástico duro entonces o rompes esto y ya después no tienes forma bueno menos que lo guarden en otro sitio o lo rompo o empiezo con el mismo frasquito toda la mañana y toda la noche así hasta que salga un poco y la verdad es que queda muchísimo tengo más de una semana usándolo y todavía esto está allí lleno este Ceramidin me encanta ustedes saben que la Ceramida lo que hacen es como encapsular o atrapar lo que es la hidratación y la humedad en la piel entonces por eso es que la Ceramida son tan buenas para las pieles secas y bueno las pieles en general porque lo que hace es hidratar y humectar y por eso es que este serum me gusta este serum en conjunto con su crema que yo también la tuve y la usaba los dos es fabuloso esto hidrata hidrata muy bien esto para mi es un serum que es de esos pesados si tienes la piel seca deshidratada Ceramidin es la solución esto no es un comercial pero bueno Ceramidin es realmente una buena solución el siguiente serum que estoy usando es este que es de la línea de Pharmacy este es el Honeymoon Glow este serum me gusta bastante ok no quiero enfocar si ok está enfocado este me gusta porque contiene ácidos que tanto trabajan en la superficie de la piel como debajo de la piel y en los poros entonces por eso es que me está gustando este ácido hay que ponérselo de dos a tres veces por semana esto no se puede poner todas las noches sino de dos a tres veces por semana entonces bueno por eso es que el va lento me lo he puesto en esta semana creo que dos veces y la verdad señores es que al otro día tú notas la piel diferente no es de que de la noche a la mañana pero poniéndotela todos los días no continuamente continuamente te vas dando cuenta del cambio que va haciendo tu piel yo tenía tuve aquí un brote de espinillas y desde que dije bueno ya se acabó voy a entrarle a la piel como debe ser con los ácidos porque verdad ya llegó el frío entonces es la época en que yo los uso empecé con este y de verdad que empiezas a ver el cambio totalmente con este serum yo lo recomiendo aparte de que contiene ácidos que te ayudan a tu piel también te la hidratan y la verdad es que esto me gusta bastante bueno y el último serum que he estado usando es este que este es del Glow Recipe este es el Pineapple Bright Serum y señores bueno mírenlo allí que es bastante famoso de la línea de Glow Recipe señores este serum es bueno e hidrata la piel la verdad es que se te ve diferente la verdad es que te la refresca y toda la cosa pero esto tiene un olor ay que olor más fácil o sea un olor que es como esto a mí no me huele a piña para empezar o pueden aler como voy a decir piña artificial pero no es piña artificial es como esta piña que está en almiba que que a mí ese olor no me gusta porque es como un olor muy muy dulce a esto huele y el rostro te huele a eso y eso no hay forma de que se te quite hasta que tú te pongas otra crema entonces obviamente yo el serum me lo dejo un buen rato y ya luego es que me pongo la crema hidratante pero hasta que usted no se ponga esa crema hidratante amiga usted va a estar oliendo ese olorcito a piña en almíbar y eso de verdad que es desesperante y no me gusta pero bueno todo sea por la belleza una aguanta por la belleza es hidratante me gusta muchísimo creo que vale la pena y aparte de eso te le aporta como un glow y la piel se te queda como smooth como dicen se te ve como suavecita y la verdad que está bastante bastante bien déjenme enseñarlo ahí para que no se salga bueno y señores ya casi finalizando porque realmente todo esto es lo que he estado usando durante este mes estoy usando de vez en cuando no todas las noches porque les digo no todas las noches y todas las mañanas estoy usando todo junto más que todo lo de la noche lo estoy rotando también en las noches estoy usando este que es el Luna Sleep Night Oil de Sunday Rayleigh este me gusta también bastante sobre todo ahora que hace frío porque este contiene retinol y ustedes saben que retinol es muy bueno para la piel si no han visto ese video se los voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información les voy a dejar una lista de reproducción de videos hablando de todos estos ácidos porque me parece que es bastante importante que sepamos lo que nos estamos poniendo la piel sobre todo ahora que estamos en frío bueno esto es muy bueno te ayuda a eliminar manchas te ayuda las arrugas y las líneas de expresión a minimizarlas te ayuda con lo que es a equilibrar un poco lo que es la tonalidad de tu piel o sea todas estas rojeces y todas estas cosas ella te lo ayuda a equilibrar entonces también lo estoy usando bastante y ya señores para finalizar porque voy a hacer esto eterno estoy usando de la línea de Moistful Collagen de To The House también estoy usando la Deep Cream que mirenla allí esta es una crema que es como dice su nombre es bastante pesada bueno bastante pesada no porque realmente yo la tengo puesta en el día o sea en el día de hoy ahora mismo y la verdad es que me va bien miren o sea yo la llevo puesta y el rostro no se me ve ni pesado ni lo siento pesado obviamente siento que tengo crema eso sí porque bueno me hice toda mi rutina pero no se ve para nada mal obviamente todas las rojeces entonces por eso me gusta esta y esta yo me la puedo aplicar tanto en las mañanas como en las noches ahora mismo me la estoy aplicando más en las mañanas porque no es pesada como tal y la última que les voy a mostrar es esta que es la Sleeping Pack también de la misma línea esta es más ligera es contradictorio porque esta es más gel pero les digo una cosa esta es señores para mí es como una bomba de agua déjame ver como yo se lo pongo que lo vean ok yo agarro allí verdad ok perfecto y es como que eso no se terminara de agarrar si ustedes ven se me está resbalando es como que esto no se terminara como de adherir a la piel y para mí es como que si fuera una bomba de agua ¿por qué? porque cuando yo empiezo a frotarla es como que ahí es que se deshace y es como que todo el líquido que lleva es como que todo el líquido que lleva la crema a la hora de aplicármelo es como que aparece entonces para mí yo siento que es como una bomba de agua al ponértela no lo notas pero al frotarla notas todo el líquido que contiene y bueno todos los nutrientes y todas las cosas fabulosas que contiene para nuestra piel estas señores también les digo las dos son bastante hidratantes las dos siento que me humectan la piel es verdad que una es más pesada que la otra pero yo creo que en conjunto van bastante bastante bien para las pieles secas como siempre se los digo la línea de Moistful Collagen de To The House es bastante buena aparte de eso mi amor de que te hidrata y te humecta también ayuda a que tu piel produzca colágeno entonces bueno eso es bastante bueno eso lo necesitamos así que nada señores estos son todos los productos o todos mis favoritos durante este mes está todo lo que he estado usando se los digo sinceramente como les digo de la rutina he usado bueno ahorita he usado casi cuatro productos de los que tengo aquí bueno más el agua misera así que nada hasta aquí el video de hoy cuéntenme que les pareció díganme si les gustó díganme si han usado alguno de estos productos si tienen una experiencia totalmente diferente a la mía con estos productos recuerden señores también compartir este video para que para que así nuestra familia siga creciendo también en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés es decir el link de mi Instagram de mi Facebook de mi Twitter y de mi Pinterest por si desean suscribirse por allí y recuerde que si usted se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita y para que esa campanita pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo ustedes y yo nos vemos en el siguiente video chao 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 chao